un caso, digo que es un caso porque sucedió, que es el caso donde murieron 11 personas en una explosión de una envasadora de gas en Montaentro, Licei. Donde en esa envasadora de gas falsificaron un permiso, una firma, mejor dicho, una firma, la falsificaron. Y estaba operando de manera ilegal esa envasadora de gas que explotó en Montaentro, Licei, donde 11 seres humanos perdieron la vida, carcinados por esa explosión de esa envasadora de gas. Una tragedia fue eso y que los responsables tienen que pagar con todo el peso de la ley. ¿Por qué? Porque ahí falsificaron firma para obtener supuestamente un permiso. Al falsificar esa firma de una regidora muy responsable, muy humanitaria, muy servidora, esa regidora de la fuerza del pueblo, le falsificaron su firma a esa regidora donde están los coordinadores. Entonces, ¿qué pasa? Eso es grave, eso es grave. Eso es grave, señores. Ahí está la envasadora de gas. Se llama Copper Gas. Copper Gas. Entonces, ¿qué pasa? Están operando de manera ilegal. ¿Por qué? Porque sencillamente falsificaron la firma de esta regidora que voy a presentar en este momento y que ella habla. es una situación bastante difícil. Pero la regidora le dio 72 horas para que se rechate. Vamos a escuchar lo que dice esa regidora. Buenos días, mi nombre es Josefina Guzmán, regidora del Ayuntamiento Municipal de Licea al Medio. Represento la fuerza del pueblo en la sala capitular. En este momento, se ha difundido una carta por todos los medios de comunicación, una carta que falsificaron mi nombre, el sello de la sala capitular. Dicha carta dice que yo le entregué y le estoy autorizando el uso de suelo a la empresa Cope Gas. Debo decirle a la comunidad de Licea al Medio y al país que eso es mentira, que eso es una falsa. Ni Cope Gas, ni ninguna empresa dominicana puede señalarme a mí con el dedo acusador, ya que he sido una persona que he caminado toda mi vida con cara al sol sin tener de qué avergonzarme. Le estoy dando a Cope Gas 72 horas para que se retracte públicamente porque he sido regidora tres veces del municipio de Licea. Eso no se lo regalan a nadie. He sido regidora tres veces porque antes de los intereses personales he puesto los intereses de la comunidad. La comunidad de Limonada Arriba, los Acevedo y la comunidad de La Peña. Siempre he estado con ellos antes de pasar lo que pasó, la tragedia que pasó y después de haber pasado la tragedia. Vuelvo y le digo a Cope Gas que se retracte en un plazo de 72 horas porque mi nombre mi nombre hay que limpiarlo a como dé lugar. Así que le estoy pidiendo a Cope Gas que se retracte públicamente. De lo contrario. De lo contrario. Me verán en los tribunales. Eso es una regidora seria y responsable. Muy responsable esa regidora. Yo la felicito esa regidora. Yo la felicito públicamente. Así se habla con responsabilidad. ¿Cómo van a falsificar la firma a esta humilde regidora elegida por ese pueblo de Licea? Y estoy de acuerdo que ese caso, esa falsificación de firma lo lleven a los tribunales para que estos chupasangre para que estos abusadores sepan verdad que tienen que respetar porque aquí hay un grupito de empresarios incluyendo los propietarios de esa envasadora de gas porque tienen dos malditos pesos pueden hacer lo que le da su maldita gana. Y yo creo que se equivocaron. Fueron 11 vidas que se perdieron y aparte de eso también le falsifican la firma a esa regidora del pueblo. Una regidora intachable como esa regidora. Toma la foto de la regidora Jonás. Que se merece respeto esa regidora, carajo. Miren cómo ella sale al frente a defender su honor a darle un plazo a esos bandidos a esos falsificadores. Entonces yo creo y entiendo que así es que necesitamos persona como esa regidora en el país. Es persona así que necesitamos que sean responsables y que no traicionen a un pueblo. Eso es lo que queremos en este país. Regidora, cuente con un servidor Orlando Reyes, cuente conmigo porque cuando yo veo personas así de tanto valor y de enfrentar a estos chupasangres empresarios, usted tendrá siempre mi apoyo en este programa con nombre y apellido. Vamos a la paz. Gracias.